Ya les he contado que desde pequeño pinto, pero tuve momentos en que dejé la pintura y el dibujo. Cuando estudié comunicación social y cuando me volví misionero para sembrar la espiritualidad y el amor de Dios en otras personas, pensé que la pintura no tenía un propósito ni una misión en mi vida ni en la de nadie. Hasta que escuché la parábola de los talentos en la Biblia y me llegó profundamente al corazón y esto fue lo que me motivó a retomar la pintura y el arte.